¿Qué es la nueva línea de laminado? Tuvimos el honor de recibir al gobernador. Estábamos mostrándole la nueva línea de laminado y la nueva cortadora de laminado que está focalizada en hacer productos especiales, todo lo que sea vidrio de seguridad. Así que presentamos, hablamos con el gobierno, tuvimos muy buena reacción, muy contentos, felices de que pudieron haber venido a la fábrica y les pareció muy bien el proyecto, muy contentos y esperemos que nos vaya bien.